¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! Una hora, tres minutos, ahora pudieron llegar de los 21 kilómetros. ¡Fuerte el aplauso! Muy contento, es todo trabajo de hace muchos años, y la verdad que hoy se dio, y bueno, venimos de hacer un buen crónico y faltaba completar con esto, y bueno, ahora sí seguimos todo lo que queda para la proyección, que bueno, la idea es buscar una buena marca que nos deposite en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, para esto hay que trabajar todavía. Bueno, viene tu hermano, y otra felicidad doble, ¿no? Sí, sí, mirá, sí, creo que viene en buen tiempo, así que también muy contento por él. Bueno, lo vas a recibir. Sí, 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 dale, muchas gracias. Saludos a todos. Va a ser un mes ahora, justito que dejamos de trabajar las ocho horas, digamos, y la verdad el cambio se está anotando, se está anotando. La verdad por ahí falta un poco de apoyo nomás, pero hoy puedo ver que cambiando la alimentación, ordenándome un poco más, se puede correr mucho más fuerte. Es una satisfacción muy linda que esté la familia, que esté mi hermano, mi sobrina, que vienen de lejos, y hoy estamos acá festejando toda la carrera que hicimos. Tu hermano se queda con un récord. Sí, la verdad que David venía muy bien, ya se sabía, venía de ganar crónica, se sabía que iba a estar peleando el récord. La verdad que tenía que tocar un buen día para que se bajara el récord. Lo mismo para que yo bajara mi marca, y poder estar metiendo una buena marca a nivel nacional, digamos, porque una hora 7.15, lo que hice, la verdad que es una muy buena marca. Corrí casi toda la carrera solo, igual que David, así que eso indica que en un pelotón se puede seguir bajando un poco más todavía. La verdad que muy contento, veníamos a buscar hacer podio, así que se me pudo dar. Así que bueno, muy contento, bajar ahora bien en un circuito muy duro, me deja muy contento. Girando con Rodríguez en el segundo lugar. Sí, 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 la verdad que Huguito venía muy bien, me aguanté hasta el kilómetro 10, 11, traté de seguir haciendo mi carrera para no pasar factura más arriba. Bueno, traté de aguantar los últimos 10 kilómetros solo, un circuito duro se costó, pero bueno, muy contento porque hacer podio con grandes corredores me dejó muy contento.